También decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él, creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador y creo que Frank Fútbol debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado así que tienes que tenerlo en tu casa vos también. Hace ocho días Leo Messi sorprendía en la gala del Balón de Oro pidiéndose entregue el premio a Lewandowski porque en el 2020 se lo merecía. Unas declaraciones que ha sorprendido en todo el mundo e incluso el propio Lewandowski. El polaco rompió el silencio y habló del Balón de Oro de Messi. Aseguró que en su momento sintió tristeza por estar tan cerca pero haber quedado tan lejos. No sé, no sé, no sé, todo lo que está en el lado está en el lado está en el lado, pero en el último mechro no fue fácil. A diría que incluso todo el día de todo el descanso, algo faltó. No sé, no sé, no sé, que fui muy contento porque era contra el contra. ¿Tienes un sentimiento de miedo? Y respecto a las palabras de Messi, donde pedía el Balón de Oro a la revista France Football, aseguró que espera que sean reales sus declaraciones y no sea solo un discurso para quedar bien. Así que es muy cerca y tan cerca y tan cerca, desde el otro lado, este es un discurso y todo lo que ocurre en el interior ha pasado por algún tiempo y todo lo que ocurre durante un tiempo.